Objetos negros encantadores Quien los tuviera a un lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos y voy pensando Será la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan, que no te culpen Que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes y hoy ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos de nuestro amor Andale pues, ojitos negros Negros por ahí quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!